¿Quién era la hit? Es que es una historia un poco larga. Nosotros, uno de los primeros juegos que hubo en Spectrum fue uno que se llamaba Ant Attack, no sé si se acordáis, que lo diseñó un programador que se llamaba Sandy White. Como este juego resultó de alguna manera impactante por la tecnología que utilizaba, el pseudo 3D, etc., decidimos hacer una entrevista a este sujeto. Entonces empezamos a tener en cuenta que estamos hablando de una cosa de hace 20 años o 25 años. Entonces, solamente para localizar a este tío, pues era casi imposible. Empezamos a hablar con el distribuidor en España del juego. Nos condujo a una empresa que se llamaba Quicksilva, que era el que había diseñado el juego. A este hombre no conseguíamos localizarle. Fue una labor de investigación grande encontrar al señor Sandy White. Cuando finalmente conseguimos hablar con él, pues claro, este hombre solo hablaba inglés y además de una manera tan cerrada que no conseguíamos entendernos con él. Y de pronto, él mismo nos dice, esperar un momento que tengo un amigo que habla español y voy a hablar con él para ver si podemos hacer la entrevista utilizándole a él de traductor. Y nos pareció una idea estupenda. Entonces dijimos, bueno, pues ya menos dentro de media hora cuando hayas contactado con tu amigo. Y efectivamente, nos coge el teléfono un señor que hablaba magníficamente castellano. De hecho, por lo visto, estaba casado con una chica de Málaga. Y a partir de ahí, bueno, nos resultó tan gracioso que hablara casi con acento andaluz el inglés que dijimos, ah, pues mira, si no te parece mal, vamos a tomar nota de tus datos para cuando tengamos que entrevistar a otros programadores o a otras personas nos puedas echar una mano como traductor. Y este hombre era Alan Gip. Entonces, a partir de ahí se estableció una amistad. Él venía a España periódicamente por asuntos familiares. Ya te digo, estaba casado con una malagueña. Y bueno, pues teníamos una relación de amistad y de profesionalidad que siguió durante muchos años. Pero esta fue la anécdota de cómo le conocimos a Alan Gip.